Ya no sé quién soy, ni tampoco a dónde voy Solo pido ver un sábado más para vibrar Ya no sé quién soy, ni tampoco a dónde voy Necesito amor, un sábado más para vibrar No estoy loca, pienso yo Por creer en este amor Aunque ahora me siento muy mal Atardazándote calor A mí nunca me importó Aunque ahora me siento mal Sentimientos que no puedo explicar Sensaciones que no quiero olvidar No me importa si alguien te da calor Jamás será como el que te dio Ya no sé quién soy, ni tampoco a dónde voy Solo pido ver un sábado más para vibrar Ya no sé quién soy, ni tampoco a dónde voy Necesito amor, solo pido ver un sábado más para vibrar Sentimientos que no puedo explicar Hay sensaciones que no quiero ver un sábado más para vibrar Ya no sé quién soy, ni tampoco a dónde voy Ya no sé quién soy, ni tampoco a dónde voy Necesito amor, un sábado más para vibrar Ya no sé quién soy, ni tampoco a dónde voy Necesito amor, ni tampoco a dónde voy Necesito amor, solo pido ver un sábado más para vibrar ¡Puede ver un sábado más para vibrar ¡Chau! Gracias.